Bienvenidos al Disipulado, mis amados hermanos, amigos, señoras, señoritas, caballeros, niños, ancianos, todos los que están conectados en este Disipulado. Bienvenidos. Nos sentimos regocijados de que ustedes estén con nosotros y poder compartir esta bendición. Bueno, a todos los que están aquí en Luz TV Internacional, a todos los que están allá por Luz TV 7 por YouTube, a través de Luz 102.1, la emisora de bendición que está iluminando el mundo y los que están retransmitiendo que Dios le bendiga en el nombre del Señor. Tengo aquí a mi lado a mi esposa que ella le va a saludar. Adelante, Marlene. Dios me los bendiga. Esos fieles que llueva, trueno y relampague están esperando ahí la doctrina. Dios me los bendiga. Gracias, Marlene. Gracias. Que Dios me la bendiga. Que Dios la guarde. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy tenemos un invitado que viene desde Barquisimeto. Barquisimeto es el estado Lara. Aquí en Venezuela, para todos los que están fuera de nuestro país. Y que pregunte, ¿y dónde es Barquisimeto? ¿Dónde es esa cosa? En Venezuela, estado Lara. Muy bien. Aquí está nuestro hermano Pastor Herbis Ocando. Él está con nosotros. Él le va a saludar a todos ustedes. Adelante, hermano Herbis. Dios me les bendiga. Dios me les guarde contento de poder estar con ustedes en este programa tan especial, El Disipulado. Esto es una gran bendición, Pastor Emilio. Gracias, hermano Herbis. Bienvenido a este programa, El Disipulado. Estén pendientes todos los que están anotando lo que tienen su cuaderno, lo que tienen un lapicito, que tienen la paginita, lo que están escribiendo en su celular o en su computadora. De acuerdo a lo que usted tenga, usted escribe para que no se le olvide, porque lo que está escrito, escrito está. Vámonos a la lectura de la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 28. Adelante, Marlene, con la lectura de la Palabra de Dios. No maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5, 28. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por este privilegio de tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esa palabra corra y sea glorificada. Amén y amén. Bueno, tenemos el invitado, nuestro hermano Elvis Ocando, para que él nos hable de esta reflexión de la Palabra de Dios. Permita que usted tome nota, tome nota en el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, se ha leído en el libro de Juan, capítulo 5, el verso 28, y es acerca de oír al Señor. Qué bueno es escuchar al Señor. Qué bueno es oír al Señor. Cuando tú oyes al Señor, pues presta atención y lo importante es prestar atención a lo que él habla. Si mi pueblo me hubiese oído, dice Dios, hablando de Israel. Si mi pueblo me hubiese oído, pues no hubiese perecido. Cuando no prestamos atención, pues sencillamente podemos perecer. Y Dios está dando una advertencia. El que me oiga puede perecer, pero el que me oye tiene grandes bendiciones. Hay beneficios para el que oye la Palabra del Señor. Si yo oigo lo que el Señor está hablando en estos días, pues entonces voy a prestar mucha atención para las cosas que están por venir. Hay muchas cosas que están a punto de acontecer, pero yo tengo que escuchar la Palabra de Dios. Si oigo la Palabra de Dios, voy a ser bendecido. Pastor Emilio. Gracias, hermano Elvi, por esa reflexión de la Palabra de nuestro Padre Celestial y el que es de Dios, la Palabra de Dios oye. Ahora nos vamos a la pregunta. Siempre nos hacen preguntas. Vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos para hoy en esta lección número 12, para los que están anotando la lección número 12. Adelante con la pregunta. Dios les bendiga. Tengo una pregunta. ¿Cómo va a suceder el rapto de la iglesia? Gracias, hermanita. Que Dios la bendiga a esta hermana que pregunta que cómo va a suceder el rapto de la iglesia. Le vamos a responder. Este pendiente no sea parte de ahí de su televisor, no sea parte de ahí donde está usted en las redes a través de YouTube, Luz TV 7, o que está escuchando a través de Luz 102.1 o cualquier emisora que está restramistiendo este discipulado. No sea parte. Manténgase ahí que le vamos a dar la respuesta en breve después de este corte. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas con el pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV, son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más Que Video, un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. Más bendición. Más bendición. Esta nueva música. Más bendición. Más bendición. Tau. Más bendición. ¡Gracias! Seguimos aquí en las preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer y hoy vamos a tener la lectura del capítulo 2 de las joyas luz del mundo en el artículo 18. Adelante Marlene con la lectura de este artículo 18. Resurrección. Lucas 23.43 Pero los impíos resucitarán para ser lanzados al lago de fuego donde sufrirán por la eternidad. Juan 5.28 y 29. Muchísimas gracias. Este es el artículo 18 acerca de la resurrección. Tenemos acá entonces a nuestro invitado de hoy, a nuestro hermano Elvis Ocando. Adelante hermano Elvis para que des tu opinión con respecto a la resurrección. Bueno la resurrección de los muertos en Cristo dice que ellos oirán. Comenzamos hablando acerca de oír. Oír la voz del Señor. Bueno los muertos en Cristo ellos van a resucitar pero ellos van a escuchar la voz del Señor. Ellos van a escuchar el llamado del Señor y cuando escuchen el llamado de una vez van a resucitar. Y lo más tremendo es que ellos se van a levantar primero. Y después que ellos se levanten entonces se levantan aquellos que estaban esperando al Señor. Qué importante es no morir. Dormir en el Señor porque el que está en Cristo está durmiendo. Va a recibir un llamado y eso lo va a despertar y va cuando abra los ojos va a estar delante del Señor Jesucristo. Gracias pastor. Gracias por tu respuesta a todos los que están pendientes a este discipulado. Ahora la hermana preguntó que cómo sería el racto de la iglesia. Aquí tenemos la respuesta conforme a las escrituras, conforme a lo que está establecido en la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor. Y estamos en el artículo 19 de las joyas luz del mundo. Adelante Marlene con la lectura. De un momento a otro Cristo vendrá a levantar a su pueblo como ladrón en la noche, como un relámpago ligero. Estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24, 35, 46. El día y la hora del regreso del Señor sólo lo conoce nuestro Padre Celestial. Marcos 13, 32 al 33. Gracias Marlene por la lectura de este artículo 19 acerca del racto de la iglesia. De un momento a otro, pero yo voy a permitirle a mi hermano Elvis Ocando para que entonces dé respuesta a nuestra hermana que preguntó y a todos los que están pendientes del discipulado. Adelante hermano Elvis. Gloria al Señor. El racto de la iglesia, aunque esa palabra no aparece, no aparece en la Biblia, sin embargo se toma como una preventiva. Cualquier momento va a ocurrir, la iglesia va a desaparecer. Entonces hemos dicho que va a ser un racto. La iglesia va a ser tomada y llevada en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. O sea que esto es una cosa muy rápida, va a acontecer en cualquier momento. Pero ¿a quién se va a llevar el Señor? Ah bueno, en la lectura que estuvo la pastora hubieron varios textos y entre esos decía que, ustedes se acuerdan cuando la Biblia habla de Sodoma y Gomorra. Ah bueno, Dios destruyó esa ciudad, salió uno, salieron uno y se quedaron uno. ¿A quién se tomó el Señor? ¿A quién se llevó el Señor? Aquellos que habían permanecido con Él. Esos son los que se van a ir. Los que se van con el Señor son los que han permanecido fieles con el Señor en cualquier momento. ¿A qué hora va a ser eso? Eso tampoco lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar apercibidos, esperando que ocurra en cualquier momento. Gracias Pastor Elby por esa respuesta a la pregunta que nos hizo la hermana. De un momento a otro se va los redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Bueno, ahora nos toca el artículo 20. El artículo 20 lo vamos a partir en dos, o sea lo vamos a dividir en dos y vamos con la primera lectura. Adelante Marlene. Muy bien. Ahora viene la gran tribulación. Nadie quiere quedarse para la gran tribulación. Entonces usted esté pendiente a lo que nuestro Pastor Elby Jocando está explicando con respecto a estos artículos en el nombre del Señor conforme a las Escrituras. Adelante Pastor Elby. Gloria al Señor. Señor, bueno, la gran tribulación. Eso es muy triste. Pónese a imaginar nada más lo que va a ocurrir en esta tierra después que la iglesia sea levantada. El rato de la iglesia ocurra. Esto va a ser muy triste. Así que si usted no quiere quedarse en ese tiempo, pues yo le recomiendo que vaya preparando su maletica con el Señor. Prepare su vida con el Señor para que no le toque. Porque la Biblia dice que desearán, desearán la muerte. Que les caiga un cerro encima. Que les caiga cualquier cosa para que les acabe con su vida. ¿Por qué es tan terrible lo que viene? Que el mundo se va a convulsionar de tal manera que el sufrimiento va a ser demasiado, demasiado difícil. Y yo te recomiendo entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, que así como aquel hombre en la cruz que le dijo, Señor, acuérdate de mí. Cuando venga tu reino, está hablándole en tiempo del futuro. El Señor le dijo, no te preocupes. Yo lo que te aseguro es que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo le recomiendo que hoy mismo usted se acerque al Señor y que usted se afirme en el Señor para que esos días tan difíciles que vienen para la tierra, pues usted esté preparado. Mire, los acontecimientos hoy día están cumpliéndose a cabalidad. Tsunamis por todos lados. Todo el mundo está asustado. Terremoto por todas partes, guerra por todas partes. Están todos estos acontecimientos bíblicos. Y cualquier momento es el racto, pero después del racto es la gran tribulación y lo que se avecina. Nadie sabe lo que se está preparando para los últimos días. Y todo el mundo se está preparando para la gran guerra. Todo el mundo se prepara para esto. Así que yo les recomiendo a ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo, que se preparen con el Señor. Que se preparen con el Señor, que no es nada difícil. Solamente hay que ser fiel, fiel hasta el fin. Y te voy a decir, siendo fiel, vas a heredar el reino de los cielos. Siendo fiel, siendo fiel al Señor, vas a obtener la vida eterna. Porque los fieles heredarán la tierra que el Señor les ha prometido. Así que, Pastor Emilio, creo que en cualquier momento la gran tribulación se va a manifestar. Y la iglesia, la iglesia de Cristo, los fieles, pues estaremos gozosos con el Señor. Amén, amén, amén. Gracias por esa explicación. Ahora nos vamos a la segunda parte de este artículo 20 de las joyas luz del mundo. Adelante, Malene, con la lectura. Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Apocalipsis 9.6 El sol se oscurecerá y la luna se volverá como sangre. Apocalipsis 6.12 Léanlo, Apocalipsis 9, a su familia y a sus amigos y ruégueles que escapen de la ira venidera, de la angustia terrible, de la gran tribulación. Que se vuelvan a Dios. Amén, Cristo es la única esperanza en medio de este mundo convulsionado en tantas cosas. Pero vamos a pedir a nuestro hermano Elvis Ocando para que nos dé esta explicación de esta segunda parte del artículo 20 acerca de la gran tribulación. Adelante, hermano Elvis. Hablando de gran tribulación, parece que todo es una gran tribulación. La vida como que es una gran tribulación. Dios mío, todos los días todo el mundo anda como atribulado, anda desesperado. Pero esto es la vida cotidiana, el momento. Son las dificultades que nos suceden. Pero aquí no estamos hablando de esto. Esto es nada. Esto es algo pasajero para lo que le espera al mundo. Para lo que le espera al fin de los tiempos. Según lo que leyó nuestra pastora Marlene, lo que viene es cosa horrenda para esta humanidad. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es, señor, amigo, amiga, hermano que estás escuchando el discipulado, afírmate con Jesús, cree en Él, afírmate cada día para que tengas esa esperanza viva, esa esperanza eterna de vivir con Cristo por la eternidad. Porque todo aquel que va a resucitar de entre los muertos y que estuvo con Cristo va a vivir eternamente. Pero aquel que no le aceptó también va a resucitar, pero va a vivir eternamente, pero en otro lugar. Y es un lugar de tormento. ¿Usted sabe lo que es llevar tormento en esta tierra? Dificultad en esta tierra, más esa gran tribulación y después cuando abras los ojos que tu alma abra los ojos, te des cuenta que estás en un lugar de tormento y ya no es por un tiempo en este mundo, es por la eternidad. Yo te recomiendo en el nombre del Señor Jesucristo que afirmes tu fe en Él, que te afiances en Él para que sencillamente puedas vivir con Cristo por la eternidad y tengas esa oportunidad como la tuvo aquel ladrón en la cruz del Calvario. Gracias, Pastor Elby. Así que si usted no está preparado, prepárese. Hay que estar preparado para irse con Jesús en el racto, en el nombre del Señor. A los que están siendo discipulados, vamos a afirmarnos en el Señor. Usted que está recibiendo este discipulado, afírmese en el Señor. Ustedes, yo, todos nosotros, afirmarnos en Cristo, porque solamente en Cristo tenemos la única esperanza para llegar a la eternidad. Afírmese usted, tengo que afirmarme yo, mi esposa, y todos en el nombre del Señor Jesucristo. Usted no puede quedarse ahí, solamente ahí mi amigo y amiga, hermano, y no, ya voy a estar un ratico aquí y después salgo, me vuelvo. No, Señor, vamos a afirmarnos en el Señor. Vamos a afirmarnos en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque no sabemos en qué momento llega el racto. No lo sabemos. La Biblia dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie sabe el día ni la hora. Si se supiera el día y la hora, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, hermano Elvis, te quiero hacer otra preguntita por aquí! Si la gente se supiera el día y la hora en que el Señor viniera, entonces la gente se prepararía. ¿Qué dices tú de esto? Pastor, si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, seguro que pasaría la noche vigilando, esperando que apareciera el ladrón. Pero, como él no sabe, se queda dormido. El cansancio lo agarra, se duerme, y llega el ladrón y se lleva todas las cositas que tiene en su casa. Así es en la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Tampoco sabemos cuándo exactamente será el recto. Lo que sí sabemos es que va a ocurrir y que tenemos que estar preparados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor nos dio unas señales. Él dijo, mire, cuando ustedes vean la luna así roja y cuando ustedes vean que el sol está calentando más de lo acostumbrado, ustedes estén pendientes porque mi venida está cerca. Cuando ustedes vean que en el mundo está sucediendo lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, cuando los hombres se casaban y se daban en casamiento, hombres con hombres, mujeres con mujeres, esto es una locura. Esto es una locura. Bueno, esto está ocurriendo en el mundo. Así que estos son los tiempos de el cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso hay que estar apercibido, porque cualquier momento esto va a ocurrir. No conocemos la hora, no conocemos el día. Si lo conociéramos, todo el mundo se entregara ese día. Pero como nadie lo conoce, pues entonces todo el mundo tiene que estar, ojo visor, en el nombre del Señor, Pastor. Gracias, hermano Elvis, en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es saber la palabra de Dios, conocer las Escrituras, conocer la palabra del Señor en el nombre del Señor. Vamos a ver qué nos dice Marlene, que tenemos una oportunidad. Marlene, ¿usted nos puede decir algo de esto que estamos hablando? Ya estamos casi finalizando. Díganos algo, Marlene, acerca de esto, porque los que están ahí discipulándose, ahí están deseosos de saber. Adelante, Marlene. Mire que en la doctrina, aquí el Señor nos manda, léale a su familia Apocalipsis 9. Yo creo que es un deber de cada uno de esos cristianos que hay en una casa y tiene una familia y no todos se han convertido al Señor, léales qué es lo que viene para aquellas personas que no se han entregado al Señor, que no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor nos enseña aquí que la gente lo van a errar como erran el ganado. ¿Usted cree que esto es mentira? No, esto no son cuentos de camino. La palabra de Dios no se pela por ningún lado, no falla. Todo esto es una realidad. No crea que lo estamos asustando. Si usted cree, no lo cree, léase Apocalipsis capítulo 9. Muy bien. Muy bien, gracias Marlene por esa explicación. Capítulo 9 de Apocalipsis. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos llegando al final, pero no queremos, antes de terminar, sin dejar de hacer una oración. La oración que vamos a hacer es por los enfermos, en el nombre del Señor. Algunos que estén enfermos por allá, póngase la mano donde está la enfermedad. Póngase la mano ahí. Póngase la mano. Cierren sus ojos. Repitan conmigo. Digan conmigo estas palabras. Padre nuestro. Padre nuestro. En esta hora. En esta hora. Te doy gracias. Te doy gracias. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Que dio su vida. Que dio su vida. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y me ha salvado por medio de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Ahora, Dios mío, yo te pido que sane mi cuerpo. Quita esta enfermedad. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y por la herida de Cristo, yo he sido sanado. Estoy sano en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me les bendiga. Ya estamos llegando al final de este discipulado por el día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo sin decirle que mañana estaremos de nuevo. Recuerde que la lección que hemos dado hoy es la lección número 12. Muy agradecido con el Padre Celestial, con mi esposa que está aquí, mi hermano Elvis Ocando que viene desde Valdezimeto, Estado de Lara, Venezuela y a todos los muchachos que están ahí en Máster. Que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos ustedes en el nombre del Señor. Será hasta mañana con la ayuda del Señor. No se pierda este discipulado en el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. El pastor Puerta dijo una cosa. Dijo, mire, yo me voy a desaparecer, me voy a volver invisible. Y después que el hermano Puerta dijo, me voy a volver invisible, cuando ese voy a ir invisible, entonces aparecí yo, aparecí yo con mi esposa aquí, pero hoy, entonces me vuelvo invisible y aparece el pastor Puerta. Hermano Puertas, el recto y la segunda venida de Jesucristo es lo mismo. Sí, se llama recto porque en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y subiremos para encontrarnos con Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Por eso se llama recto. Millones y millones desapareceremos en el mundo. La gente buscarán a sus seres queridos y no lo encontrarán. La Biblia dice que estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos hombres trabajando en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia dice que estarán dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Permita Dios que cuando eso suceda en el levantamiento de la iglesia o el recto, usted no se quede sino que usted suba a encontrarse con Cristo por la eternidad. Ninguna religión puede cambiar tu ser hasta creer en mi Cristo que que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser